Música Música está cerca dale, subo tu peda subo tu peda para ver si lo sacas desamadre mami vamos cator, arriba el grado se va a entrar el grado lo cojo el grado el grado el grado el grado el grado dale a la pulsa que es animalón esta choncho loco esta choncho loco calla,ceso asegúralo asegúralo,ceso aquí esta vienes a este lado vienes a este lado a la madre a la bierda vaya,seso ay viento 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 Alza Lala, alza Lala, aguanta que esta a ti mío Buena, buena gana, te siento Lala Ya Lala Listo Bien Buena pescadita en línea, segundo de la noche Segundo de la noche Vea como suena la línea Ya saliendo Ahí sale Aquí se quita la entidad La entidad es lejos, vea Ahí viene No, ¿te llamas hija? Emanuel 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 Si no, no debes salir de 100% Viene, ahí viene Ahí viene Vamos a doblar la cañita Viene para acá, viene para el nuevo papá Ahí viene Ahí viene, ahí viene Jurelazo, jurelazo V Johannes Viene suena Viene juguete Viene Viene Mat amado Viene Y el jumelazo Mr. Jurelazo Mierta Una de 5kg Este suenaDB si te sientas la hija para que te sacas en el video ahí esta el manuel y Alan el fue el que ha hecho hoy ahi si mira con suelto y lleno no me dio falta ver si saco algo suelte suelte ahí esta el uno y este vemos el otro este es como de 9 kilos 8 o 9 y este es de 5 o 6 kilos 6 kilos una pelea que como se te oiga una pelea estrenado de tarjeta estrenado de tarjeta de un daigua no deja mal de tarjeta no dejo mal y con niña cincuenta niña cincuenta con el mamá mamá jajaja ay ya no tienes nada a ver bueno amigos con la vista de estos hermosos peces que fueron nuestras capturas nos despedimos espero que les haya gustado el video ya saben compartan comenten denle like y los que les de suscrita que se suscriban y ya saben si la vida les da limones a Edith limón si la vida les da pescado a un cevichito y si tienen tele ahí se ve nos vemos en el próximo video adios nos vemos en el próximo video